Hola a todos, sean bienvenidos a su canal, yo soy Ken y el día de hoy les tengo un nuevo video y esta vez como pueden ver vamos a tener el parche que acaba de llegar a Arena of Valor Este parche ya está aplicado en la región de Latinoamérica y de Europa entonces ya no tienen que preguntar si es que está o no aplicado Este parche como pueden ver en la parte resumida tiene algunos buffs, un nerf y un ajuste Los buffos son a Marja, a Fenix, a Caffeny y a Suka El nerf es a Jan y el ajuste es a Darcy Entonces vamos a pasar a ver que es lo que les hacen Ya les digo yo que los cambios están curiositos como mínimo y vamos a estar hablando en el caso de algunos de esos personajes más a profundidad Vamos a comenzar hablando de Darcy, en este caso lo van a ajustar porque lo que han dicho es que la dificultad del personaje se ha incrementado bastante Entonces que iban a buscar la forma de poder disminuirle un poquito la dificultad y que también sus puntos débiles ya no fueran tan débiles y que así el personaje digamos que empieza a recuperarse un poquito de fuerza pero no es un gran cambio Vamos a ver el tema de la pasiva Aquí lo que nos dicen es que el mecanismo digamos que de acumulación de energía va a irse cambiando O sea que ahora si tú pegas de forma constante tus básicos recuerda que te suma energía que puedes utilizar pero en este caso lo que nos dicen es que si tú abandonas el combate antes perdías la energía acumulada ahora no te va a afectar en nada Repito, antes perdías la energía que habías acumulado en combate ahora si abandonas el combate no pasa nada tú no vas a perder la energía Pasamos con su primera habilidad Le van a quitar la característica en la cual no podía ser targeteable y que también tenía Iron Body o sea que no se le aplicaba CC cuando usaba la primera habilidad Además de esto para los que no sepan que es el targeteable significa que no podía ser marcado para que se le tiraran habilidades a él por ejemplo con habilidades como la de Vira no lo marcaban a él si tenía la primera habilidad entonces le quitan estas capacidades de protección pero a cambio la inmunidad del daño pasa de 30 a 50% esto que significa que anula por completo el 50% del daño que recibe por ejemplo si le van a pegar 1000 de daño directamente va a quitarse 500 o sea 500 no se aplican 500 si se aplican obviamente reduciéndole todavía más daño por el tema de armaduras y demás pero el chiste es que anula por completo la mitad del daño que reciba con la primera habilidad Pasamos finalmente con la ulti en este caso lo que nos dicen es que la marca que se les aplica a los personajes va a ser reducida en su duración de .75 segundos a .5 segundos y esto es lo que los va a teletransportar a menos de que no hayan sido marcados entonces esos son los ajustes que le hacen a Darcy en resumidas cuentas digamos que ajustan su mecánica para que sea más fácil de utilizarlo no digo que ahora sea el personaje más fácil de la historia pero sí que es mucho más fácil de lo que era antes y en este caso pues digamos que la primera habilidad pues ya te pueden tarjetear lo cual es malo pero pues vas a reducir el 50% del daño lo cual es bastante bueno pero pues sí que yo creo que hubiera quedado un poquito con más sentido que no le quitaran un tarjeteo ni el Iron Body pero bueno vamos a pasar con Jan que se ve nerfeado en este caso lo que nos dicen que comparados con la primera habilidad la segunda habilidad está muy completa o sea que es muy buena entonces que la van a ajustar en este caso como pueden ver la segunda habilidad le reducen en 25 el daño base 25 el daño por nivel y un poquito el escalado exactamente .5 de AD además de esto la reducción del daño mientras usa la segunda habilidad pasa del 65 al 50% lo cual sigue siendo muchísimo esto que significa que si por ejemplo un tanque tiene 10.000 de vida y tú le pegas 8.000 pues prácticamente lo dejarías casi muerto o sea no importa que un tanque tenga mucha vida lo importante es que por ejemplo Jan con esta disminución del daño va a aguantar más que un tanque aún así o sea la razón por la cual Jan aguanta tanto es que tiene reducciones del daño completas entonces de los 8.000 que tú le pegas a Jan en teoría antes le estarías pegando poquito más de 3.000 de daño ahora sí que ya le vas a pegar 4.000 de daño pero tú imagínate reducir 4.000 de daño al instante es una locura Jan sigue siendo bastante fuerte y el nerf creo que no se va a notar para nada vamos a pasar con Fenix el cual es bufado aquí yo sé que les debo un vídeo de Fenix la verdad es que no lo he podido grabar pero pasan varias cositas con ese personaje entonces ya les estaré contando cuando hable de él pero bueno finalmente se cancela un rework que le iban a hacer sí después del rework le iban a aplicar otro rework en el cual le iban a quitar algunas cosillas en este caso deciden no quitárselas y mejor bufarlo entonces aquí lo que nos dicen es que el personaje pues no quedó bien básicamente que no quedó como ellos esperaban entonces ahora el rango de ataque va a pasar de 7 a 7.25 metros y que la primera habilidad va a aumentar la velocidad de ataque de 25 a 35% y de 5 a más 7 por nivel o sea la velocidad de ataque en general va a aumentarse bastante con la primera habilidad y el rango de los básicos va a aumentar ¿por qué? porque no era suficiente como para enfrentarse a otros tiradores el resumen antes de que les haga el vídeo es que Fenix se rediseñó para que pase de la jungla a la línea entonces como en la línea prácticamente todos los tiradores tienen más rango que él y tienen más pokeo y más velocidad de ataque Fenix quedó mal entonces ahorita lo bufan veremos si lo vuelven a hacer pero probablemente lo terminen dejando así porque no sé qué tanto quieren tener a Fenix pues en una posición decente vamos a pasar en este caso con K-Fenix me parece increíble que la bufan sabiendo que es uno de los personajes que más fácil desnobule una partida pero bueno vamos a ver cómo es que la primera bueno en este caso son estéticas base los disparos rápidos que hacen pues los básicos prácticamente suben en 4 el daño base más 12 por nivel o sea en este caso vas a ganar 4 desde el minuto 1 y ahí se va a hacer tu daño base y por cada nivel que vaya subiendo que son 15 en total vas a obtener 30 puntos de daño extra en total en comparación a lo que tenías antes ahora si pasamos con el pulso el golpe fuerte el golpe potenciado queda pasa de 80 a 90 pero eso sí pasa de 60 a 50 y el escalado pues se lo ajustan un poquito de .12 a .2 y el otro 0.8 se queda igual oye pero esto qué significa porque no entiendo bueno esto significa que por nivel o sea lo que escala digamos que en línea ya no va a ser tan significativo por lo menos en cuanto al daño base o sea le suben el daño base fijo el daño por nivel se lo van a bajar un poquito pero no importa de nada porque al fin se lo terminan compensando con el AB que vas a conseguir otra vez si no me entendiste básicamente vas a subir menos daño por nivel pero vas a subir más daño por objetos o sea que si te pones un objeto que tenga daño base te va a dar bastante más daño de lo que te daba actualmente entonces vamos a pasar con Marja que es otra de las bufadas en este caso pues nos dicen que el personaje no gana básicamente hay razones de por qué no gana está en la mierda el personaje pero vamos a ver qué le ajustan cuidado que aquí empieza la comedia pura primera habilidad daño base 400 más 65 por nivel más .55 de daño mágico a 400 más 65 por nivel más 0.8 o sea que únicamente le incrementan en .25 lo cual es muy 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 poquito la verdad no se va a notar y en el caso de la ulti pues es prácticamente lo mismo pasa de más 125 a más 150 por nivel y el escalado también se lo suben un poquito o sea el early sigue siendo malo el mid game se va a quedar prácticamente igual en late va a pegar un poquito más pero no lo suficiente como para que sea realmente notorio que le hubiera servido al personaje que no solamente escale por daño mágico porque recordemos que es Marja y hay gente que le pone objetos que tienen más aguante porque básicamente Marja es un mago tanque entonces lo correcto con Marja es que le pongan más escalado por nivel entonces por ejemplo en el daño base en el 400 más 65 en lugar de decir 65 si le hubiera un puesto más 80 por ejemplo es nada más un decir 80 se hubiera notado ahí si se hubiera notado si en lugar de ponerle en la ulti el más 150 que si que le suben 25 pero sigue sin parecerme mucho en lugar de subirle 25 le subía no se 35 o de una vez le subes pues si los 35 para que quede en 160 ahí si que se hubiera notado bastante más pero no entonces básicamente Marja si que va a ser mejor que antes no va a ser suficiente va a seguir fuera del meta y va a seguir sin ganar el personaje porque es un personaje que no necesita que le subas el daño escalado a mágico sino que le subas el daño escalado por nivel porque a ella se le buildea como mago tanque lo que significa que siempre va a tener menos daño que los demás magos pero bueno vamos a pasar en este caso con Zuka el cual también lo optimizan en el caso del tema de los controles y sus movimientos aquí lo que dicen es que lo optimizan o sea las animaciones se van a ver un poquito más limpias y eso ya cuenta como un buffo porque el personaje se va a sentir mucho más fluido y también lo que nos dicen es que le aumentan también el rango en el cual puede cruzar muros con la primera y segunda habilidad con lo cual pues ahora si que tu movilidad la vas a poder aprovechar muchísimo más finalmente los buffos que termina arreglando es uno que tiene que ver con la primera habilidad de elzu con la skin de Vermillion Bird entonces esos son todos los cambios que vamos a tener en el parche actual si quieren que hable sobre alguno de los personajes en específico déjenme en los comentarios para que yo pueda prepararles el video y ahora si les prometo que esta misma semana van a tener el video de Fenix hablando sobre el rework que le hicieron los cambios que le hicieron y como es que queda el personaje ahora si sin nada más que decir espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like compartir este video para que todo el mundo esté enterado de lo que le ha pasado a Arena of Valor y nos vemos y nos vemos